Oye papi, dame duro Car, 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 car Ya tengo mi car, 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 car Qué lindo mi car, 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 car Lo vivo sin mi car, 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 car Lo lavo la 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 Y la va sin la cha 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 Por fin lo he logrado Ahora estoy motorizado Y me muevo a todos lados Estoy terrible tapizando Ya no necesito taxis Ahora me siguen los paparazzis Voy en mi car a la U y a la disco También amor ya no me resisto Voy a quedar en la quiebra por la decoration Y hablar de toda la vecination Toda la gente que no creía que Yo podía tener mi car La tendré que atropellar Y en mi car nunca andan Pero me da igual porque ya tengo mi car, 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 car Ya tengo mi car, 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 car Qué lindo mi car, 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 car No vivo sin mi car, 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 car Dejarme la toallita higiénica Pueden decir lo que quieran a mi No me importa, tengo mi carcar, carcar, carcar Ya tengo mi carcar, carcar, carcar Que lindo mi carcar, carcar, carcar No vivo sin mi carcar, carcar, carcar Solo la 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 Y la cocina ta 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 Ok, tu ya tienes carcar, carcar Ya no eres pobre Sé que te gustan los hombres Y yo puedo ser tu hombre Rico, apuesto y sensual Nadie me podrá nunca igualar Y si tú lo quieres yo te voy a dar Todo lo que llego para ti papá Yo y tú Ta 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 Doble el corte Podrás llevar a tus friends Y también a tus familiares Vamos pa' la playa Fumar un caño Enrola, 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 enrola Un caño de esos, no dejes la cola Estaremos face to face Para que en la night tú me des Todo lo que tienes Todo dentro de tu Car, 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 car Ya tengo mi carcar, carcar, car car Que lindo mi carcar, carcar, car, car, car Lo vivo sin mi carcar, car, car car, car Lo la 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 la, en la cocina ta 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 Pa' todos los logis Que salen a la chucha No les pones culiados Super lápiz Chao Son enteros de logis Y se van a morirse ¿Y qué pasa? Logis culiados Vayan a la chucha